¡Vamos! ¡Vamos! Si entre mares y montañas, si entre montañas y mares, voy a darle de comer que ya robé de mi madre. Si entre montañas y mares, si entre montañas y mares, si entre mares y montañas, voy a darle de comer que ya madre mía. Me llamo, te bonita, me llamo, te bonita, me llamo, te bonita, me marido, esa osa que te vino a ocha mi bella y ti. La malina tenía un buen tecido, la malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, la malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido. La malina tenía un buen tecido. La malina tenía un buen tecido, la malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. La malina tenía un buen tecido, que vendía su prima para si quisiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!